Hola, yo soy Mariana, coordinadora de programas educativos del Modo y el día de hoy vamos a hacer una actividad muy sencilla. ¿Has escuchado hablar del origami o de la papiroflexia? Hoy vamos a hacer tres figuras de tres animalitos muy lindos que a todos nos gustan mucho. El día de hoy vamos a necesitar tres hojas de forma cuadrangular. No importa del tamaño que sea, tienen que ser en forma de cuadrado. ¿Cómo son los cuadrados? Recuerden que los cuatro lados son del mismo tamaño. También vamos a necesitar un plumón. Vamos a tomar nuestra primera hoja, como les comenté, de forma cuadrangular y lo vamos a colocar en esta posición, como si fuera un rombo. Después vamos a tomar la punta que está en la parte superior y la vamos a colocar sobre la punta inferior. Una vez que ya estén una sobre otra, vamos a marcar el doblez. Haciendo así un triángulo. Lo vamos a poner en esta posición y posteriormente vamos a levantar una de las esquinas laterales y vamos a formar como un pequeño triangulito entre estas dos esquinas. Vamos a marcar el doblez. Y después en esta parte vamos a dejar la parte plana. Vamos a tomar nuevamente la esquina lateral, la subimos hasta formar un pequeño triangulito y vamos a marcar el doblez. Una vez que ya los tenemos marcados, vamos a tomar, vamos a voltear un poco nuestra hoja y vamos a tomar ahora la punta que queda en la parte inferior y la vamos a subir un poco. ¿Ya adivinaste qué es? Bueno, tal vez terminando de trazar su carita ya puedas adivinar lo que es. Y es un bonito perlito. Para nuestra siguiente figura vamos a tomar otra hoja y nuevamente vamos a colocarla en una posición de rompe. Vamos a tomar la esquina superior y la vamos a poner sobre la esquina inferior. Una vez que las tengamos juntas, vamos a marcar el doblez. Nuevamente obtenemos un triángulo que vamos a colocar de esta forma y vamos a levantar la esquina lateral. hasta dejar un pequeño triángulo en esta parte. Vamos a marcar el doblez. Y vamos a tomar la otra esquina lateral para levantar también. En esta ocasión, en esta parte, no vamos a dejar ninguna línea, digamos, recta. Marcamos el doblez y observamos que aquí hay una punta y en esta parte también hay otra punta. Ahora vamos a tomar la esquina superior que está en la parte central y la vamos a doblar hacia abajo. Marcamos el doblez y tal vez ya puedas adivinar qué animalito es. ¿Ya adivinaste qué es? Ahora es un lindo gatito. Para nuestra tercera figura, nuevamente tomamos una hoja de papel. Vamos a tomar la esquina superior para ponerla sobre la esquina inferior. Una vez que ya las tenemos juntas, vamos a marcar el doblez. Una vez que ya está marcado, vamos a voltear nuestro triángulo. Vamos a tomar la esquina superior y la vamos a poner en la parte central de la base. Una vez que ya está sobre esta parte, vamos a marcar el doblez. Una vez que ya está marcado, vamos a tomar ahora la esquina lateral y la vamos a levantar hasta que se haga un doblez que tope justamente con esta parte del triángulo central. Marcamos el doblez y hacemos lo mismo con la otra punta lateral. ¿Puedes adivinar qué animalito o orejón es este? Efectivamente, este es un lindo zorrito. ¿A poco no te parecieron lindos estos animalitos? Espero que esta actividad te haya gustado mucho. Sigue al pendiente de los videos que el modo va a seguir subiendo con más actividades para ti. Bye.